La Corporación Municipal agasajando a todos los docentes en esta fecha especial. Doctor, más impresiones de este tan importante evento en el cual también se ha destacado a maestros excelentes que han dedicado su vida a la educación. Definitivamente que es un momento muy emocionante, principalmente para los maestros homenajeados que tienen toda una historia de servicio a esta población, a esta Villanueva que amamos tanto, que necesita de tener y de formar nuevos villanovenses. Al igual que todo el personal docente y directores de muchas escuelas y colegios del municipio, están conviviendo con nosotros esta noche especial, para lo cual la Corporación Municipal tuvo a bien rendir un homenaje a ellos. Pues la educación es algo base en nuestro municipio y en esta ocasión los maestros que forman parte de esta tan importante proyección, y reciben una cena especial en su honor por conmemorarse el Día del Maestro. Claro, y recordemos también que para la Corporación Municipal la educación es lo más importante en este municipio. Eso nos va a asegurar un futuro diferente, eso nos va a asegurar una Villanueva mejor desarrollada, con índices de desarrollo humano más allá de lo que en este momento tenemos. Enviémosle un mensaje especial a los docentes en su día, para que continúen haciendo esta tan importante labor como lo es educar. A todo el personal docente de escuelas privadas y públicas, un abrazo de parte de la Corporación Municipal, desearles lo mejor en este día, al lado de su familia, de sus alumnos, y darles las gracias en nombre del pueblo de Villanueva y de la Corporación Municipal. Dios los bendiga. Me encuentro con la licenciada Silvia Wills, quien es una de las distritales de nuestro municipio. Sus impresiones acerca de esta importante celebración que se está llevando a cabo en la terraza municipal. Muy contenta esta noche por la celebración que la Honorable Corporación Municipal da a todos los maestros del municipio de Villanueva, y excelente, contentas, y ojalá que cada año sigan celebrándose así como está ahora. Siempre, pues, los maestros muy dedicados a su labor, y es importante que en esta fecha especial se les reconozca y se les retribuya algo de lo que dejan a diario en las aulas de clase. Así es, la labor que hace el maestro es grande, y este es un evento que año a año se va haciendo de parte de la Corporación Municipal, y ojalá que se mantenga para todos los años. Somos distritales de educación, pues, hágale llegar un mensaje especial a los docentes que siempre les están acompañando en su labor, también muy importante, y que colaboran con cada una de las actividades. En primer lugar, felicidades a todos por el Día del Maestro, y agradeciendo por todo el apoyo que brindan. Ellos siguen todos los lineamientos que como distrital damos, y gracias a ellos podemos llevar a cabo todas las actividades que nos emprendemos en el municipio de Villanueva. Felicidades, maestros. Adelante. Licenciada Patricia, pues, también presentes en la celebración del Día del Maestro, que se está llevando a cabo desde el Palacio Municipal. Así es, en esta oportunidad la Corporación Municipal ha tenido a bien realizar este convivio que se hace de forma anual a todos los docentes del municipio de Villanueva. Como también directora distrital del municipio, pues, es importante que se le retribuya a los maestros cada una de las labores que realizan día con día, como lo es educar e impartir el pan de saber a los alumnos. Villanueva es un municipio que se siente orgulloso de cada docente que hay en nuestro municipio, porque es invaluable la labor que ellos realizan. En esta oportunidad se han reconocido a 12 docentes, pero sabemos de que en cada aula de clase se merece un reconocimiento cada docente del municipio. Enviémosle un saludo especial a cada uno de los docentes, que esta es una labor muy importante. Villanueva crece, se desarrolla y es importante también que vaya de la mano con la educación, ya que es lo que nos va a sacar adelante y, por supuesto, nos va a hacer continuar en el desarrollo. Un saludo muy especial para mis compañeros docentes del municipio de Villanueva. Felicitarles por este día, el Día del Maestro, y felicitarles a la vez por la encomiable labor que realizan el beneficio de la niepia novesa. Desde la ciudad que es Dulce, Honduras, en un informe especial para Villavision Noticias, Obed Ríos, Giselle Rodríguez.